Esto es Hechos Internacionales, el lugar donde siempre podrás mantenerte bien informado porque traemos de primera mano la mejor información sobre lo que acontece en el país. Amigos, las noticias del día están que queman. Si pensaban que el caso de la vicepresidenta del régimen, Delsi Rodríguez, y su escándalo tras la visita que le dio a Ábalos en España se había enfriado, pues no, señor. Lejos de enfriarse, este cuento ahora está que quema, y es que un testigo directo de lo sucedido en el polémico encuentro entre Delsi Rodríguez y el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en el aeropuerto de Barajas, ha decidido romper su silencio y develar ante un notario todo lo ocurrido en aquella madrugada del 19 al 20 de enero. Y lo más sorprendente de todo es que se conoció que Delsi Rodríguez llegó con 40 maletas que fueron desembarcadas en España. ¿Y cuáles serían el contenido de este equipaje que dejó olvidado en España la vicepresidente de Nicolás Maduro? Bueno, en breve te contaré cada uno de los detalles de esta noticia que está de impacto, así que no te muevas ni un segundo, y recuerda que diariamente trabajamos para traerte de primera mano la mejor información sobre Venezuela y el mundo, así que no dejes de seguirnos. El testimonio del testigo, que se había mantenido en silencio hasta ahora, detalló a lo largo de tres folios y minuto a minuto cómo, efectivamente y tal y como lo ha publicado OK Diario, el pasaje enviado desde Venezuela cruzó a territorio español con la número 2 del régimen de Nicolás Maduro a la cabeza, que se hizo sin controlar el pasaporte de la vicepresidenta y hasta se cruzaron carros de maletas sin controlar. El documento del testigo al que los medios han tenido acceso pero que han preferido mantener en el anonimato, pese a elevar a fe pública su declaración, comienza señalando que siendo las 23 horas del 19 de enero del 2020, inició un servicio en el aeropuerto, que acto seguido me desplazó por zona aire y llegando al FBO, se encontraba personal de la embajada de Venezuela, indicando que venían a recepcionar a los pasajeros que llegaban del vuelo de Caracas. Su versión pone en duda, por lo tanto, y desde el primer momento, una de las primeras afirmaciones de Ábalos, la que él desconocía los detalles del vuelo, y es que al menos un contingente venezolano estaba esperando un vuelo, del que parece lógico pensar que conocían el pasaje. Hasta ese momento, el testigo señala que la dotación policial era normal. No habiendo presencia policial extraordinaria, solo había policía de puesto y guardia civil habitual. A las 23.45, el testigo acude a la apertura del filtro de seguridad, desde las 00 hasta las 2.00 de la mañana. La hora de apertura del dispositivo de seguridad para recibir la llegada del vuelo se cumplió, pero no así la hora del cierre, que no dejó de alargarse. Tras volver a la terminal ejecutiva, la cosa ha cambiado radicalmente. Percibo una presencia de vehículos policiales no habituales en el lugar. Señala, observo la presencia de entre 15 y 20 policías nacionales y entre 6 y 8 guardias civiles. Posteriormente, me comunican que una de las personas del vuelo de llegada no puede salir, no puede acceder a territorio nacional. Esa persona era Delcy Rodríguez. Al testigo no le fue comunicado en ese momento el nombre ni el motivo de la imposibilidad de que pisara suelo español esa persona. No supo que se trataba de un alto mando de la dictadura venezolana sancionada por violar los derechos humanos en su país. Aproximadamente a las 0010-0015 llega el ministro Ábalos cruzando el arco detector como otra persona, a la que posteriormente identificó por fotografía como Coldo García Izaguirre, queriendo acceder directamente a zona restringida. Así lo afirma el testigo. No lo pudieron hacer porque a las 0005 se había bloqueado las puertas de acceso a las pistas precisamente por la llegada del vuelo de Caracas. Viendo que no pueden acceder, se queda viendo a través de los cristales y vuelven al hall de las instalaciones, añade. En dichas instalaciones mantiene encuentro el ministro Ábalos y su acompañante Coldo García Izaguirre con los responsables de seguridad del Cuerpo Nacional de Policía del Aeropuerto. Pero aclara el testigo y a las 0025 accede uno de los comisarios comunicando en ese instante que José Luis Ábalos y tres personas le acompañan a zona restringida, o sea, a las pistas, sin pasar ninguna medida de seguridad con objeto de acceder al avión. En torno a las 01.30 horas regresan de la zona de pistas el ministro con las personas que le han acompañado junto con los miembros que llegaban del vuelo de Caracas, es decir, con los venezolanos y entre ellos, por supuesto, Delsi Rodríguez. Un pasajero venezolano, de hecho, fue llamado al orden por acceder a zona pública sin presentar su pasaporte. La propia Delsi Rodríguez cruzó sin presentar documentación alguna, como ya se ha mencionado anteriormente. Y a partir de la 01.30, los pasajeros del vuelo procedente de Venezuela son alojados en la zona VIP del Terminal Ejecutivo, una zona que está al otro lado del control fronterizo y que, por lo tanto, es España, sin lugar a dudas. La violación de protocolos se dispara cuando el personal de Sky Wallet traslada dos carros con maletas al exterior de la zona pública para ponerlos en los vehículos sin pasar ningún control de aduanas y es que inicialmente se pretendió que Delsi Rodríguez saliera de inmediato del aeropuerto. No se pudo preparar el vuelo de salida y en ese momento el plan cambió y se alargó la estancia hasta la mañana del lunes. Así que este testigo afirma que la vicepresidenta del régimen, Delsi Rodríguez, y sus cinco acompañantes llegaron al aeropuerto de Barajas el pasado 20 de enero con 40 maletas en la bodega del avión fletado por Sky Wallet. El equipaje se cargó a pie de pista en un vehículo de la Embajada Venezolana en España y salió del aeropuerto sin pasar ningún control de seguridad, según indica el testigo presencial. El coche llevaba matrícula diplomática y una vez cargado a par conjunto a la terminal ejecutiva de la T1 del aeropuerto de Madrid hasta que el ministro de transporte, José Luis Ábalos, y la número 2 del Nicolás Maduro concluyeron el encuentro de hora y media que develó este periódico en primicia el día 23. Los testigos subrayan que el vehículo era de grandes dimensiones, dado que el equipaje de la comitiva venezolana estaba compuesto por unos 40 voltos. Una vez que Rodríguez y sus acompañantes se instalaron en la sala VIP de la terminal ejecutiva, el vehículo de la Embajada Venezolana enfiló hacia la zona de salida del aeropuerto y pasó la barrera sin ningún tipo de control de seguridad al ser un coche con inmunidad diplomática. Tras la polémica destapada por Vos Populi, tanto el Partido Popular como la diputada de Coalición Canaria Ana Oramas han insinuado durante los últimos días que este polémico vuelo de Delsi Rodríguez forma parte de la llamada Ruta del Oro. Se dice que el oro de Venezuela se está fundiendo en Turquía y que el avión iba con cajas y lingotes de oro, apuntó Oramas la semana pasada. ¿Tú sabes que yo tengo mucha relación con Venezuela? Estuve viajando durante 15 años hasta hace 4 que tuve un problema de seguridad, señaló Oramas en una entrevista en Antena 3. La última vez que estuve en Carecas el hotel estaba lleno de iraníes, chinos y tal. Allí se vendió todo a 80 años. Venezuela era el país más rico. Lo que se está diciendo ahora es que aquel oro de Venezuela se está fundiendo en Turquía y que se iban con cajas y lingotes de oro, añadió la diputada Canaria. Mientras los populares han remitido un escrito al Congreso en el que han pedido respuestas al gobierno sobre la ruta, el motivo del vuelo, viajeros a bordo, autorizaciones y permisos con los que cuenta el avión, además han reclamado explicaciones acerca de por qué no se puso información en su poder a disposición de la Judicatura y de las Fuerzas y Cuerpas de Seguridad del Estado. La ruta del oro venezolano hace referencia al trayecto que presuntamente realizan altos funcionarios del gobierno de Maduro para sacar este metal precioso del país sudamericano. Dichas rutas han sido incluidas en la lista de The Office of Foreign Access Control o FAC, dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, para el lavado de activos y el tráfico irregular de oro. Los funcionarios venezolanos volerían desde Venezuela hasta Turquía para después distribuir el oro y los activos resultantes entre Rusia, Jordania, Isla Seychelles y los Emiratos Árabes. El paso de Rodríguez por España alimenta estos rumores porque, aunque la vicepresidenta venezolana abandonó barajas en un vuelo comercial con destino a Qatar, su jet privado sí voló horas después a Estambul. Nos preguntamos qué hará ahora la Unión Europea cuando está casi confirmado que el gobierno español violó lo estipulado en contra del régimen de Nicolás Maduro. Seguramente este no será el fin de esta controversia y nosotros aquí estaremos atentos para llevarte de primera mano la mejor información. Por tu parte, no olvides dejarnos tus comentarios y sugerencias que con gusto las tomaremos en cuenta para los próximos videos. Gracias por seguirnos y nos vemos pronto. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao. 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 CC por Antarctica Films Argentina